... ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Realizar una elección justa, representativa y de alguna manera auténtica, legítima, pero hay mucha participación en la sociedad civil y por tanto yo creo que la votación o el índice de votantes y de abstencionismo va a ser muy desigual. En algunas regiones va a haber un 35% de votos, un 65% de abstención, pensamos, y en otras a lo mejor esta sube hasta el 50 o 60%, esa es un poco la expectativa, ya veremos cómo surge.